Podemos tener, no sé, de 6 a 8 llamadas. ¿La llamada importante? La primera. Es cuando se activa todo el plano. Después, información adicional, que vamos juntando a esa carta inicial, generando un expediente. Cada uno de los gestores recibe sus llamadas al día. El supervisor no tiene que descontrolar que esas llamadas están bien atendidas. Es decir, no atiende llamadas. Está mirando que todos los datos estén bien recogidos. Además, es súper importante que conozcáis cómo se hace al otro lado del teléfono. Porque cuando llamáis, claro, estáis en una situación complicada, pues no quieres que te hagan preguntas, pero es que hay que hacer esas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa?